Seguimos con nuestra cobertura especial sobre el mes de la mujer. En esta ocasión nos acompañan tres destacadas defensoras de los derechos de las mujeres y los derechos humanos de la región del Caribe y Nueva Guinea. Están con nosotros Elba Rivera, activista ecológica y experta en educación, Dolin Miller, miembro de la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación Conadeti, y María Luisa Acosta, abogada y catedrática, defensora de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe. Muchas gracias por estar con nosotros. Doctora Acosta, cuando nosotros hablamos del Caribe, ustedes vinieron a Managua precisamente para hablar del tema de la autonomía en el Caribe, y se habla como un problema general, pero no se ahonda en la situación de las mujeres, y me gustaría que comenzáramos la entrevista por ahí. ¿Cuál es el panorama al que se están enfrentando las mujeres en el Caribe, indígenas, afrodescendientes, mestizas? Bueno, hay una situación crítica con respecto de las mujeres mayagna y las mujeres mezquitas. En el área del Caribe Norte y Bozahuas, especialmente en las que han sido expulsadas de sus territorios por la entrada de personas no indígenas, de colonos armados, que han asesinado a líderes y autoridades indígenas y que han quemado las casas de muchas de estas comunidades y ha generado que hayan desplazamientos forzados. Estas mujeres, niñas, ancianas, en compañía de su familia, y en algunos casos solo las mujeres, porque los hombres han quedado en algunas situaciones, han quedado en las comunidades, reguardando la comunidad, pero ellas han tenido que huir a Guaspán, a Bilwi, incluso a Honduras, alrededor de 1.700 personas en Honduras, huyendo de la violencia. Y estas mujeres y niñas y ancianas generalmente son las más vulnerables. Muchas de las mujeres, muchas de las niñas, se fueron a dormir a los mercados y a andar deambulando y poniéndose en situaciones verdaderamente vulnerables. Esta es una crisis de refugiados de la que no se habla en Nicaragua. Es decir, estamos hablando de nicaragüenses que han tenido que refugiarse en Honduras si las autoridades nacionales no responden ante ese problema. Existen medidas cautelares de la Comisión Interamericana, medidas provisionales de la Corte Interamericana, sin embargo, el Estado no ha dado respuesta. Y en estos casos de crisis, las mujeres y los niños, y las niñas y las ancianas son las que sufren mayores consecuencias de esta situación. Dolin, uno de los principales problemas que vemos en la región Caribe de Nicaragua está relacionado al acceso a la tierra. ¿Cómo afecta esto a las mujeres y qué oportunidades tienen ellas en comparación a los hombres de ser propietarias de sus tierras? Bueno, precisamente tendríamos que abordarlo desde el concepto de las comunidades y los derechos colectivos de la propiedad a los pueblos indígenas y afrodescendientes y el respeto a la propiedad privada dentro del contexto del proceso de la demarcación y titulación. Es importante recalcar que en la organización comunitaria hay muchas mujeres lideresas. Sin embargo, eso no se puede tomar simplemente como un hecho fortuito, sino que se ha visto que la responsabilidad ha recaído fundamentalmente en mujeres porque están valorando de manera clara, bueno, cuál va a ser el futuro en nuestra comunidad, cómo se va a desarrollar nuestras comunidades y entender que la oportunidad que se les brinda es precisamente dentro del marco del proceso de la autonomía, el proceso de la demarcación territorial. Encontramos que de alguna manera se ha venido valorando cómo estos espacios se vienen restringiendo, especialmente por un aspecto importante, la injerencia política partidaria en estos espacios. En el proceso de la autonomía vemos que cada vez hay menos participación de la mujer en estos espacios y también a nivel comunitario encontramos que de manera gradual hay que ir abriendo esos espacios para que la participación sea más productiva y más oportuna para que el acceso de la mujer, tanto a nivel comunitario como también el acceso a la tierra de manera individual pueda darse. Vemos que los espacios de la seguridad alimentaria recaen en el acceso a la tierra, en la tenencia y en el ordenamiento territorial. Si no se pueden brindar estos espacios, entonces lógicamente la responsabilidad cae o lo que encontramos es que el acceso recae en la forma en cómo vamos a ir valorando estos procesos. Si no tomamos en cuenta la participación de la mujer, lo que encontramos es simplemente un desplazamiento, encontramos simplemente una negación de estos derechos que puede tener porque hay una alta migración también de hombres que dejan a las familias para el sustento y por lo tanto el acceso a la tierra para la mujer es fundamental. Es de seguridad alimentaria y la seguridad de sus familias. El otro tema que también afecta a la región es el acceso a la educación. Usted hace unos años en una entrevista dijo que leer es hablar con letras. Si alguien aprende a leer, algo tiene que pasarle en la vida. Para usted también fue un cambio radical aprender a leer durante la jornada de alfabetización. ¿Cuál es la situación del acceso a la educación para las mujeres en el Caribe, también en Nueva Guinea? ¿En qué se está fallando y cómo se puede mejorar? Yo diría que se trata en primer lugar de la educación de calidad, porque una educación solo por ser educación no hace cambios en la sociedad ni en las personas. Yo recuerdo cuando yo fui alfabetizada, inmediatamente continué dando clases y relacionándome con la gente y haciendo cosas que pude desarrollar mis propios talentos. Y en esos tiempos la educación y la práctica de la vida me dio esa oportunidad. Hoy en día creo que se ha avanzado en cuestiones de que en las comunidades hay escuelas, pero yo creo que no sirve para nada tener escuelas si los valores éticos de las personas no se propagan o la educación no sirve para eso, porque la calidad de la educación está basada más o menos en cuestiones de que le dé a las personas las oportunidades de desarrollarse, que la educación le motiva a uno para ser una persona crítica, para ser una persona pensante y es la cosa que hoy actualmente no se puede uno desarrollarse, uno no puede criticar, no puede, es decir, no se puede aprovechar de los talentos de las niñas y de los niños, por ejemplo. Pero además también hay manipulación política, es decir, la educación se está utilizando como una forma de adoctrinamiento a los estudiantes. Es que eso es el problema, creo yo. El problema está en que si el joven, el niño, la niña ve que sus maestros y sus padres, sus madres no pueden ser el ejemplo ético, el ejemplo de valentía, vive que ve en la escuela que los directores, que las maestras están guiadas más por una guía, por una doctrina política en vez de las ven calladas, ven en su casa también. Es decir, que hoy actualmente el ejemplo de valentía, el ejemplo crítico, no lo ven los niños y las niñas, la juventud no lo está viendo en las maestras, en los maestros, ni lo está viendo en los padres de familia. Estamos viviendo en una sociedad del silencio, en una sociedad que se está educando para una cultura, una sola cultura, nosotros somos un país de multietnias y actualmente se está educando a la gente y se está formando a la gente obligatoriamente también y sigilosamente se está formando una cultura, la cultura del silencio y la cultura del miedo y creo que las escuelas, aunque hayan más escuelas, no nos sirven para crear una sociedad donde nos podamos desenvolver y donde podamos sacar adelante a este país. Doctora Costa, uno de los temas que más preocupación están generando en el país está relacionado a los femicidios, la violencia machista que está matando decenas de mujeres en el país. Amnistía Internacional alertó de que cada vez son más brutales en el caso de Nicaragua, pero es un tema que desde el Caribe no se conoce cuál es la situación. ¿Quién protege a las mujeres del Caribe frente a esta violencia machista? Bueno, yo creo que, por ejemplo, en los territorios indígenas de los que estamos hablando en el Caribe Norte, la violencia es generalizada, ¿verdad? Cuando los colonos, personas no indígenas que llegan armados con armas de guerra y hacen que comunidades enteras tengan que huir, eso genera un nivel de violencia muy grande. Y esto, en Nicaragua tuvimos la guerra en los 80, hemos tenido catástrofes naturales, y la cuestión de la salud mental en Nicaragua no es una prioridad para, no es una política pública, porque cuando vemos mujeres a las que las descuartizan, a las que con saña las matan niñas que son asesinadas de esa forma tan brutal, estamos ante problemas que tienen una relación directa con la falta de salud mental de la sociedad en general, no solo de los hombres, también de las mujeres. Pero es interesante porque estos casos de violencia que terminan con la muerte de las mujeres no se registran en las estadísticas oficiales como femicidios. Es decir, por ejemplo, cuando invaden los territorios y terminan asesinando mujeres, son homicidios, a pesar de que es violencia machista también, porque la ley fue reformada y establece que femicidio solo es si una pareja asesinó a una mujer. Sí, claro, esa es parte del problema, parte de esa política pública que debería estar clara quién comete un femicidio y cuáles son las razones por las que lo comete. Pero también tendría que ver, entre esas razones, la salud mental, ¿verdad? Y no tenemos una, no tenemos, bueno, el psiquiátrico que es el único hospital, o sea, no hay plata, no hay fondos, no hay servicio público para salud mental en general, ¿verdad? Y vemos cómo las mujeres han sido, cuando vemos, bueno, que entra en una comunidad indígena, hombres no indígenas a asesinar a quien encuentren, pues es más fácil matar a una mujer que a otro hombre que se le enfrenta. Entonces también es parte de ser mujer y estar en una situación más vulnerable que otros. O la mujer, aunque tal vez tenga fuerza, tiene que cuidar el niño o el otro niño y protege sus hijos. Entonces es una mujer que está protegiendo niños contra un hombre que está listo a matar. Entonces sí tiene que ver la relación en que, sí tiene que ver el hecho de ser mujer cuando uno es atropellada, aunque sea por gente que no es de afuera. Y en eso consiste el femicidio, en que por razones, por razones de ser mujer, es más fácil matarte o es la razón por la que te mato, ¿no? Dolin, ustedes viajaron a Managua para hablar de la situación de la autonomía en el Caribe. El año pasado se cumplieron 30 años del Estatuto de Autonomía. Pero, ¿qué ha pasado en estos 30 años? ¿Por qué el Caribe no ha logrado hasta ahora una verdadera autonomía? Bueno, realmente considero que ha habido una propaganda para que uno rechace el proceso de autonomía. ¿Por qué es una política del Estado enfrentarse al proceso de autonomía? Porque significa de manera directa de que la autonomía ha sido una conquista de la costa Caribe de un Estado que ha tratado de dominarla, de conquistarla, colonizarla. Podemos revisar las políticas públicas del Estado y siempre ha sido invasión, conquista, explotación de los recursos naturales y no ha habido una retribución, por ejemplo, en la costa Caribe, los recursos que ahí se explotan. Actualmente la pesca está siendo maquilada aquí en el Pacífico y, por lo tanto, no está produciendo el desarrollo suficiente. La madera también se extrae, el despale a las áreas boscosas, inclusive la invasión a áreas de interés nacional, por ejemplo, la reserva de Río Indio, de Maí, Bosahuas y las demás. Entonces, ¿qué ha significado la autonomía para 30 años en la costa Caribe? Primero, un desafío ante el Estado. ¿Por qué desafío? Porque es un reclamo de restitución de derechos y eso es una cosa constante. En la educación tuvimos que crear nuestras propias universidades para poder educarnos a nivel superior. Y aún con eso, estas universidades no reciben la atención suficiente, el 6% que brinda el Estado a las universidades públicas. Por otra parte, tenemos nuestros consejos regionales que están, más que todo, con un interés de satisfacer las necesidades del gobierno central que establecer políticas regionales de desarrollo de manera continua, progresiva, que podamos aportar al desarrollo nuestro, pero también al país. Y, por otra parte, la autonomía municipal que no existe en este país y que se refleja también de manera directa en la costa Caribe, que contrasta de alguna manera con los gobiernos comunales. O sea, que la autonomía significa la materialización de la defensa de nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes ante el Estado para la conservación de los recursos naturales, para la protección de nuestra lengua, nuestra cosmovisión, nuestras costumbres y tradiciones, pero que fundamentalmente sea un espacio en el cual podamos retomar, bueno, qué significa para nosotros tener un gobierno autónomo. Es seguir las políticas del Estado a través del gobierno central o crear las condiciones para el desarrollo de la costa Caribe que siempre ha necesitado ser visibilizada y, además de eso, tomadas en cuenta para las minorías étnicas y que los recursos sirvan para todos. Dolín, Elba, ha mencionado una palabra muy importante, que es el tema de la explotación, la explotación de los recursos naturales en el Caribe. Hay una amenaza que está afectando al Caribe Sur, principalmente también a la región de Nueva Guinea, que es el proyecto del canal interoceánico, cuya concesión fue entregada a un empresario chino, prácticamente desconocido, Guan Jim. ¿Cuál es la situación actual de la región frente a este proyecto, frente a la amenaza de la ley que puede expropiar las tierras de los campesinos de la zona? Sí, es un caos. Actualmente, directamente, es un caos. Es donde aplicamos nosotros el dicho que dice en el río revuelto ganancia de pescadores. Y ayer también decíamos que este asunto de la autonomía, que no es un asunto de solamente los indígenas y los afroamericanos, africanos, caribeños, sino es un asunto de Nicaragua, porque la parte autónoma, la parte del Atlántico, las dos regiones hacen la mitad de Nicaragua. Y allí podemos ver también que vivimos en multietnias, tenemos muchas riquezas naturales, tenemos las reservas biológicas y naturales, que son también un pulmón para Latinoamérica o para Centroamérica y también para el mundo, que fueron declaradas también patrimonio de la humanidad. Entonces, tenemos muchas cosas bellas, hermosas y riquezas en esa parte del Atlántico de Nicaragua. Entonces, por eso se hace un asunto de Nicaragua y no solamente de las etnias que vivimos allí. Y lo que decías del canal, ese es un desastre para las familias campesinas, en primer lugar, para todos, porque se trata de quitar de Nicaragua un territorio que nos dejaría como nicaragüenses sin esa parte del territorio porque fue concedida al chino, sino también para las familias que allí viven, que viven en zozobra, porque se sabe y se vive anunciando, y se anuncia a cada rato que van a ser expropiadas, que van a ser sacadas. Ahí, por ejemplo, el territorio, que la mayoría de ese territorio no tiene títulos, significa que las familias van a ser simplemente sacadas de allí. Además, ahí anda un montón de gente que dice que es apoyada por el gobierno y que es cierto porque el gobierno calla, se anda vendiendo la reserva de Indio Maíz, hasta dan cartas de venta del territorio, siendo parte de la reserva de Indio Maíz, dan cartas de venta, con sellos y dicen que están autorizados. Y son también políticos reconocidos que andan también vendiendo el territorio de la Indio Maíz. Se ve que por el río de Punta Gorda salen botes llenos con gente, ganaderos y políticos, unos que venden, otros que compran. Y allí hay una zozobra increíble. Y más que la gente sabe que va a ser despropiada. Y a la vez están luchando y diciendo que no van a salir. Hace poco hubo una marcha en Punta Gorda donde volvieron a expresar y decir que no van a salir de su territorio. Y creo que es algo para mí. Yo pienso que... Yo estuve hablando con gente allá en la reserva porque estuvimos dando unos talleres y nos decían que ellos tienen esos títulos y saben sí que puede ser que es un fraude que le están haciendo. Pero a la vez decían que piensan que probablemente lo que quieren es que los campesinos, los ganaderos, la gente que anda haciendo negocio allí, deprada todo lo que es la Indio Maíz, que la destruya para que después venga el poderoso gobierno y la declare, está destruida y ahora la pueda vender a otros empresarios del mundo interesados en la reserva. Eso sobre es la palabra con la que lamentablemente nos vamos a tener que quedar. Muchas gracias, Alba. Muchas gracias, doctora Costa. Muchas gracias, Don Lin, por estar con nosotros aquí en el programa. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.